Kerem Bursin y Andercel aparecen frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas como una de las parejas más populares de Turquía. Sin embargo, esta vez no hay ni un nuevo proyecto ni una aparición en la alfombra roja en su agenda. Esta vez, la pareja explicó los difíciles momentos que atravesaron y el riesgoso embarazo de Ande. Kerem Bursin compartió sinceramente las dificultades que vivieron y lo que vivieron en este proceso. El embarazo de Andercel fue muy difícil tanto para la pareja como para sus seres queridos. Mientras Kerem contaba las dificultades y los momentos emotivos que vivieron durante este proceso, sus ojos se llenaron de lágrimas y la tristeza en su voz conmovió a todos. En este vídeo se analizarán con todo detalle los riesgos experimentados durante el embarazo de Ande, cómo la pareja superó este difícil proceso y el apoyo mutuo que se brindaron. Los familiares y amigos de la pareja les brindaron un gran apoyo durante este proceso. Estuvieron ahí para ellos tanto espiritual como físicamente y apoyaron a la pareja durante estos tiempos difíciles. Kerem explicó lo valiosos que son estos apoyos y cómo les dan fuerza. El apoyo médico y la consultoría que recibieron para estabilizar el estado de salud de Ande también fueron una parte importante de este proceso. Después de que Kerem y Ande superaran estos días difíciles, empezaron a hacer nuevos planes para el futuro. La pareja, que dice que este proceso los ha hecho más fuertes y ha aumentado su compromiso mutuo, mira hacia el futuro con esperanza. Este vídeo contará sobre las dificultades que experimentó la pareja y cómo las afrontaron, revelando su sólida relación y sus planes futuros. Las emotivas declaraciones de Kerem Bursin, un proceso de embarazo arriesgado. Kerem Bursin y Ande Ercel compartieron sinceramente el difícil proceso de embarazo que vivieron recientemente y las dificultades que encontraron durante este proceso. Kerem Bursin llamó la atención sobre estos emotivos momentos contando los riesgos vividos durante el embarazo de Ande y lo difícil que fue este proceso para la pareja. El embarazo de Ande Ercel estuvo lleno de diversos riesgos para la salud desde el principio. Los médicos habían afirmado que puede haber algunas complicaciones en las primeras etapas del embarazo. Ande y Kerem intentaron superar estos riesgos apoyándose mutuamente durante este difícil proceso. Los ojos de Kerem se llenaron de lágrimas mientras hablaba de los problemas de salud de Ande y de cómo él estuvo allí para ella durante este proceso. Kerem habló de cómo apoyó a Ande desde el principio de este proceso y de cómo se mantuvo firme a su lado. Recibía constantemente información sobre el estado de salud de Ande y estaba en constante comunicación con los médicos. Mientras Kerem hablaba de las dificultades que atravesó Ande y de cómo se mantuvo firme durante este proceso, también compartió abiertamente sus propios sentimientos. Una de las mayores dificultades que experimentó Ande durante su embarazo fue la preocupación constante por su salud. Kerem hizo todo lo posible para aliviar las preocupaciones de Ande y estuvo a su lado en todo momento. Este difícil proceso por el que pasó Ande fortaleció el compromiso mutuo de la pareja y los acercó. Si bien Kerem explicó las dificultades que experimentó Ande durante su embarazo y cómo las afrontaron, también brindó información sobre el apoyo médico que recibieron durante este proceso. Afirmó que los médicos siempre estuvieron con ellos y que tomaron todas las precauciones necesarias para la salud de Ande. Si bien Kerem explicó lo difícil que fue este proceso y los problemas de salud que experimentó Ande, también brindó información sobre el apoyo médico que recibieron durante este proceso. El estado de salud de Ande comenzó a estabilizarse en las últimas etapas del embarazo. Kerem expresó su felicidad y alivio porque la salud de Ande estaba mejorando al final de este proceso. La pareja afirmó que después de pasar por este difícil proceso, su compromiso mutuo aumentó y este proceso los hizo más fuertes. Los difíciles días del embarazo de Ande Ercel, dificultades y luchas. Ande Ercel compartió sinceramente las dificultades que vivió durante el embarazo y la lucha que atravesó durante este proceso. El embarazo de Ande estuvo plagado de diversos riesgos para la salud desde el principio y las dificultades que experimentó durante este proceso afectaron profundamente la vida de la pareja. Ande habló sobre los problemas de salud que experimentó en las primeras etapas del embarazo y cómo los afrontó. Las náuseas, el cansancio y otros problemas de salud que experimentó en los primeros meses de embarazo dificultaron mucho su vida diaria. Mientras Ande explicaba las dificultades que experimentó en este proceso y cómo las superó, destacó lo importante que era el apoyo de Kerem. Una de las mayores dificultades que experimentó Ande, además de los problemas de salud que experimentó en las primeras etapas del embarazo, fue la preocupación constante por su salud. Ande estaba constantemente preocupada por la salud de su bebé y estas preocupaciones aumentaban su nivel de estrés. Kerem hizo todo lo posible para aliviar las preocupaciones de Ande y estuvo a su lado en todo momento.